Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es la hora? Vamos a esperar a que dé el tiempo para empezar a transmitir. Vamos a dar unos tiempecitos para comenzar. ¿Ok? Bueno. Bueno, estamos esperando a que den las 5 de la tarde y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? ¿No se escucha? Ok, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí se escucha? Ah, hola, hola, hola. Quise empezar un poquito antes para preparar que esto se escucha. Necesito si me dicen si se escucha. No se escucha. Ok, déjenme ver un poquito, déjenme ver qué puedo hacer. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahí me escuchan? Se escucha abajo. Y no sé si se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, 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 ya. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Hola, mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva y yo soy profesora de gimnasia en la UNAM. El día de hoy vamos a dar una clase de gimnasia para niños. Pero no importa si no eres niño, si ya son adultos, también lo pueden hacer los adultos. Todos son bienvenidos. Este, la clase, el tema de hoy de esta clase es respecto a la flexibilidad. Como ustedes saben, todos los gimnastas desarrollamos la flexibilidad en cualquiera de las modalidades que estemos. Ya sea gimnasia artística o gimnasia rítmica o gimnasia aeróbica o de trampolín o gimnasia para todos. En todas las modalidades desarrollamos la flexibilidad. Entonces, este trabajo es muy importante para los gimnastas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar a esta cualidad física. Voy a dar a decir el material que vamos a necesitar para que lo vayan preparando. ¿Les parece? Bueno, primero vamos a necesitar un tapete como este. ¿Sale? Si no tenemos un tapete, podemos colocar una toalla o una cobijita. Lo que sea necesario que puedan poner en el piso porque vamos a hacer varios ejercicios sobre el piso. Y sobre todo es para que estemos más cómodos y no nos lastimemos. Bueno, también vamos a necesitar una bufanda. Si tienen por ahí a la mano una bufanda como esta, como las que usamos en invierno, nos va a ser muy útil. Si no tienen una bufanda, pero tienen una cuerda, también la podríamos utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen nada de eso y tienen una toalla de la del baño, podrían utilizar una toalla. También nos va a servir. Y por último, vamos a utilizar un muñeco de peluche. Así como mi oso Pancho. ¿De acuerdo? Voy a dar un tiempecito para que vayan a conseguir su material. ¿Ahora se escucha mejor? Espero que sí. Bueno. Por lo pronto, vamos a dar unos tips para los chicos y para los grandes también. Vamos a dar unos tips con respecto a la flexibilidad. El primer tip que tenemos que considerar es que tenemos que respirar. Cuando trabajamos la flexibilidad, tenemos que hacer respiraciones para que nuestro cuerpo esté relajado. Para que entre oxígeno a todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras células y no nos vayamos a lastimar. Otro tip importante es que tenemos que hacer un calentamiento muy bueno para que tampoco nos vayamos a lastimar. De preferencia, hay que hacer un calentamiento general y luego hacemos un calentamiento específico de la zona que vamos a trabajar. Y el otro tip, que también es muy importante, tenemos que tener muy claro y escuchar bien a nuestros profesores o las clases que vayamos a tomar para colocar bien nuestro cuerpo. La colocación del cuerpo es muy importante. Eso que quiere decir que tenemos que poner, colocar muy bien nuestros pies o nuestras rodillas o nuestra cadera o nuestra espalda para no lastimarnos. ¿De acuerdo? Bueno. En el trabajo de la flex, normalmente se siente cierto dolor. Pero no siempre quiere decir que cuando sentimos dolor es porque lo estamos haciendo bien. A veces puede ser porque nos estamos lastimando y eso es lo que no queremos. Lo que más queremos, pues es tener mucha salud, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que pensar en esas tres cosas para que no nos vayamos a lastimar. Como les decía en un principio, la clase que vamos a dar hoy es para niños. Entonces vamos a trabajar un poquito de lo que hacen los gimnastas en sus clases de desarrollo. Y esta clase va a estar destinada para los chicos que apenas empiecen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con un calentamiento general. Solo que quiero saber si ya tienen listas sus cosas, su material. Si no, les damos unos segunditos. Yo espero que sí. Me voy a colocar en un lugar donde me puedan ver mejor, ¿sale? Si sienten que no se escucha, avísenme para que pueda subir un poco más el volumen y todos me escuchen. ¿Sale? Bueno. ¿Ya estamos listos? Bueno, vamos a empezar calentando de la cabeza para los pies. Entonces vamos a empezar con nuestro cuello. Vamos a hacer flexión al frente y atrás de nuestro cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vámonos ahora a los lados. Flexiono también mi cabecita para los lados. Como si quisiera tocar cada uno de mis hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Ahora fíjense bien. Como si fuera decir que no con la cabeza. Estos ejercicios los vamos a hacer suaves. Primero. ¿Ok? 7, 8. Vamos con el siguiente. Medio círculo y regreso. Medio círculo y regreso. Y 3, regreso. Y el 4, regreso. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculo completo. Eso es. Tienen que empezar a lubricar todas las articulaciones. Vamos para el otro lado. 1, 2, 3, y 4. Ya acabamos de calentar el cuello. ¿Qué sigue? Los hombros. Vamos con los hombros. Subimos y hacemos cuello de tortuga. Y luego nos bajamos los hombros y hacemos como un cuello de jirapa. Tortuga, jirapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Ahora vamos al frente, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a seguir. Vamos a hacer círculos con los hombros para el frente. 1, 2, 3, 4. Ahora cambiamos para atrás. 5, 6, 7, y 8. ¿Ok? Ahora, manos en los hombros. Y vamos a hacer círculos chiquitos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, y cambiamos al atrás. 5, 6, 7, 8. Lo voy a repetir. 1, 2, 3, 4, y ahora para atrás. 5, 6, 7, y 8. Muy bien. Brazo derecho al frente. El otro lo podemos poner aquí abajo. Y vamos a hacer círculo muy grande. Que sea muy amplio. Eso es. Muy bien. 4, ahora este mismo para atrás. Como si estuvieran nadando de mortito. Eso es. 3, y 4. Vamos con el izquierdo. Al frente, grandote el movimiento. Muy grande. Como si quisieran pintar al lado, aquí al lado, un círculo enorme. Para atrás, grandote. 1, 2, 3, 4. Terminamos y ahora vamos con los dos. Muy grandes. 1, 2, 3, 4. Ahora para atrás. Muy grandote. 1, 2, 3, y 4. Perfecto. Aflojamos un poquito los brazos. Ok. ¿Qué sigue de los hombros? Los brazos. ¿De acuerdo? Vamos a flexionar y estirar nuestros codos. Como si estuviéramos cargando una pesa. Los paramos muy derechitos. Y flexionamos. 1, eso es. 2, muy bien. 3, 4, eso. 5. Respiro. El último. Y eso es. Ahora que siguen las manos. Vamos a flexionar una mano y la otra la extendemos. Y ahora la cambiamos. Y manitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora las dos. Suben y bajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora para los lados. Como si fueran dos pececitos que se van correteando. 1, 2, 3, 4. Ahora para adentro, para afuera. 1, no bajen sus bracitos. Aunque ya se hayan cansado, aguanten. Respiren para que puedan soportar. 3, y 4. ¿Qué sigue? Círculo. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Ahora para afuera. 5, 6, 7, y 8. Y aflojo mis bracitos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Después de los brazos que ya los calentamos, vamos a calentar ahora el tronco. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Flexiono mi espalda al frente, mi tronco. 1, en medio 2. Un poquito para atrás. Y regreso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora flexiono al lado. Eso. Regreso. Al otro lado. Regreso. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. Ahora fíjense bien. Voy a hacer círculo con la cadera. 1, 2. Muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien. Ahora fíjense bien. Vamos a estirar los oblicuos. Y flexiona al lado. 1, 2. Y fíjense bien. Voy a cambiar, pero voy a tirar mi pie. Y voy a estirar mi espalda. ¿De acuerdo? Es importante que chequen lo del pie para que no se vayan a lastimar su rodilla. Entonces lo repito. De frente. 1, 2. Giro mi pie y estiro mi espalda. 3, 4, ahora vuelvo a girar. 5, 6, arriba. 7, 8. Ahora del otro lado. Sobrecito. 1, 2. Giro mi pie y estiro mi espalda. 3, 4, regreso y giro. 5, 6, 7. Lo repito una vez más. Y 1, 2. Giro mi pie. 3, 4, regreso mi pie. 5, 6, 7. La última vez del lado izquierdo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos. Aflojamos un poquito las rodillas. Muy bien. Ahora, ponte las manos arriba de mis rodillas. Encima no porque las lastimo. Aquí arribita y voy a flexionar. Suavecito. Al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Ahora me voy a ir hasta abajo. Pongan sus manitas aquí abajo. Y ahí me quedo. 1, 2. Y ahora trato de estirar. Si llegan hasta el piso, perfecto. Si llegan aquí muy bien, hasta donde lleguen está perfecto. Solo que hay que estirar la espalda, ¿eh? Y empezamos otra vez. 1, 2, y estiro, 4. Y doblo, doblo, estiro, estiro. Y 1, 2, 3, 4. Última vez. 2, 3, 4. Eso es. Separo mis piernas. Muy bien. Vamos a empezar. Voy a flexionar el tronco en la pierna derecha. Toco mi pie del dance derecho. Y ahí me estiro. 1, 2, 3, 4. Ahora le toca en medio. 1, 2, 3, 4. Le toca a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y arriba. Y ahora va a empezar del lado izquierdo. Y 1, 2, 3, 4. En medio. 1, 2, 3, 4. Y derecho. 2, 3. Y arriba. Listo. Juntamos los pies. Ya calentamos las piernas. Ya calentamos los oblicuos. La cadera. Ahora vámonos con los pies. Vamos a hacer elevación de talones. Primero uno y uno. Primero derecho. Izquierdo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a hacer los dos. Pero vamos a subir los brazos a la altura del pecho. ¿Lista? Listos. Siete, ocho. Y uno. Fuerte. Con fuerza subo mis bracitos. Y mis talones tienen que estar juntitos. Dos, tres, y cuatro, y cinco, seis, siete, ocho. Aflojo mis piernas. Eso es. Lo voy a repetir. Pero ahora con las piernas separadas. Ligeramente. Y mis bracitos los voy a subir a los lados. Aquí en los costados. ¿Listos? Siete, ocho. Y uno. Abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Aflojo mis pantorrillas y mis piernas. ¿Cómo están? ¿Bien? Se siente un poco de calor, ¿no? Bueno, eso está bien. Porque estamos elevando la temperatura del cuerpo. Y para trabajar la flexibilidad eso es importante. Y entre más elevada la temperatura del cuerpo, los músculos tienen más posibilidades de desarrollarse, de aflojarse, de elongarse. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de saltos para terminar. ¿De acuerdo? Con el calentamiento. Vamos. Entonces, vamos a saltar a los lados. Con piernas y brazos. Vamos a hacerlo ocho tiempos. Y luego, alternando. Uno, dos. ¿Sí está? Vamos a comenzar. ¿Listos? Siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a respirar por mi nariz. Uno. Me inflo como si fuera un globo. Y fíjense bien cómo me voy a desinflar. Saco el aire por la boca y me desinflo. Como si fuera un títere. Eso es. Otra vez. Voy a inhalar por mi nariz. Y exhalo por la boca. Me desinflo como un títere. Eso. Última vez. Y respiro uno. Y exhalo. Aflojen sus brazos. Aflojen su cuello. Las rodillas relajadas. Eso es. Vamos a tomar un traguito de agua. ¿Sale? Vamos a hidratarnos un poquito. Bueno. Ahora sí. Vamos a hacer unos ejercicios para trabajar las piernas. ¿Sale? Yo me voy a quitar los tenis porque se me hace un poco incómodo. Pueden ustedes trabajarlo como guste. Pueden hacerlos descalzos, con calcetines o con tenis. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Estamos sentados. Primer ejercicio. ¿Se ve? Creo que no. Lo voy a mover un poquito más para atrás. Necesito que me digan si se ve. Y si no se ve, para moverme. Ahora vamos de tiempo. ¿Listos? Bueno. Vamos a empezar con las piernitas. Voy a flexionar la pierna izquierda. Bueno. Esto es la derecha. La otra pierna la voy a llevar al frente. ¿Sí se ve? Lo voy a hacer un poco más atrás. Igual. Voy a estirar la pierna. Una pierna estirada. La otra pierna flexionada. Y voy a tratar de tocar la punta de mi pie. ¿Ok? Y ahí me voy a quedar. ¿No? Si puedo poner la cabeza en la rodilla, perfecto. Si no, no hay problema. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora voy a flexionar mi pie. ¿Ok? Tienen que sentir en la parte de atrás que se estira. Está muy bien. Eso no es malo. Y estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cando! Vuelvo a hacer punta y ahora voy a poner la otra mano. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hago flex. Flex quiere decir que voy a flexionar mi pie. ¿De acuerdo? Si es el caso, ¿verdad? Y hago uno. Dos. Tres. Y cuatro. Las dos. Las dos manos y van. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y cuatro. En flex. Vuelvo a repetir lo mismo. Con puntitas. Primero con puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora hacemos flex. Que se siente en la parte de atrás que se estira. Como si fuera una liga que se está alargando. ¿Vale? Hay que respirar. Ahí me quedo. Cambio. Va la otra mano. Y trato de bajar. Si se dan cuenta, siempre va a haber una pierna que es más durita que la otra. Eso es normal. Lo que sí es que siempre tenemos que trabajar las dos piernas. O los dos brazos. Cambiamos. Y hacemos flex. Trato de llegar más abajo. Respiro. Cambio. Tocan mis dos manos. Busquen llegar lo más abajo sin lastimarse. Si pueden aquí, no importa. Está bien. Con el trabajo, poco a poco van a ir mejorando día a día. Y el flex. Eso es. Fíjense bien. Vamos a repetir este ejercicio. Teníamos la pierna una flexionada y otra enfrente. ¿Verdad? Ahora vamos a tratar de llevarla al lado, hasta donde pueda. Pero ahora fíjense bien. Voy a decirles algo que es importante. Cuando coloco mi pierna, mi rodilla no puede ir para adelante. Tiene que ir muy atrás. ¿Ok? Tengo que rotar desde aquí donde empieza la pierna. Donde empieza la pierna, todo, 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 todo tiene que ir para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar. Separamos hasta donde podamos. Y repetimos el ejercicio anterior. Y me estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos con el flex. Cambiamos la mano. Lo más lejos que podamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Flex. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Las dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El último de esta pierna. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Aflojen si quieren sus piernitas. Vámonos con la siguiente pierna. Ahora, flexiono esta. Espero que se esté viendo bien. Y la otra va lateral. Dijimos que vamos a rotar. Vamos a rotar la pierna. Desde la ingle hasta los dedos. Y bajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En flex. Respiramos. Y nos vamos relajando. Cambio. La otra pierna. Esta siempre, a mí me cuesta más trabajo. Un flex. Eso es. Vamos a las dos piernas. Ok. Terminamos este ejercicio. Podemos agrojar nuestras piernitas aquí al frente. Eso. Denles unos golpecitos contra el piso. Para que se relajen. Ok. Ahora. Vamos a empezar con los brazos arriba. Y vamos a bajar el tronco al frente. Lo más que pueda. Pero voy a tratar de estirar mi espalda. Que se alarguen todas mis vértebras. ¿De acuerdo? Primero lo vamos a hacer con las puntas por el piso. Ocho tiempos. Y luego lo vamos a hacer con los pies flexionados. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Razos arriba. Bien derechita en la espalda. Y bajamos al frente. Y ahí nos quedamos. Uno. Dos. Tres. Respire. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora vamos con la flex. Y bajamos. Uno. Y respiro. Muy bien. Aflojamos. Denle golpecitos al piso. Que se escuchen. ¿Cómo están? Bien. Si se dan cuenta que ahora poco a poquito vamos estirando un poco más. Que al principio eso es muy normal. Quiere decir que la temperatura de nuestro cuerpo ya subió y nos está apoyando para poder abrir un poco más. Y bajar un poco más. Ahora vamos a hacer piernas separadas. Siempre con este tip que les digo de que las rodillas vayan hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pierna derecha en mi esquina. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. O sea, flexiona mi rodilla, mi pie. Y sigo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Al frente. Hasta donde llegue. Puedo ir bajando despacito. Cuidando las rodillas. Recuerden. Hasta donde llegue. Si aquí llego está perfecto, ¿eh? La espalda derechita. Respiro. Si puedo poner los codos, perfecto. Y para los más avanzados. Si puedo poner el pecho al frente, también está perfecto. Ahí me quedo. Hay que respirar. Recuerden siempre. Muy bien. Relajamos. Excelente. Ahora vámonos para la pierna derecha. Aquí vamos abajo. Puntita primero. Hacemos flex ahora. Lo más que podamos. Ok. Terminamos con este ejercicio. Aflojamos las perruitas dándole unos golpecitos contra el piso. ¿Sale? ¿Cómo están? ¿Bien? Creo que por ahí. Y algunos saludos. Me da mucho gusto. Voy a moverme un poquito para atrás. Porque creo que no se ven los pies. Y es importante que vean los pies. El siguiente ejercicio es la mariposa. Todo el mundo las conoce, ¿verdad? Las mariposas se hacen no solamente en la gimnasia. En muchos deportes también se practican las mariposas. Entonces, pie con pie. ¿Ok? Si tengo las rodillas arriba, puedo ayudarme con mis codos. ¿Sale? Con los codos puedo bajar mis rodillas para que lleguen hasta donde ellas puedan. ¿De acuerdo? Eso es. La espalda muy derechita. Hay que alargar toda la columna, hasta el cuello. Ahora, fíjense muy bien. Se van a imaginar que aquí enfrente hay una paleta enorme. De esas de hielo. Y entonces, la vamos a chupar. Vamos a bajar la espalda. Redondita. Y la vamos a chupar. Aquí está la paleta. La vamos a chupar de abajo para arriba. Entonces, hacemos. Uno. Dos. Y bajo mi espalda. Tres. Chupo mi paleta. Va de nuevo. Uno. Dos. Abajo. Tres. Chupo mi paleta. Dos veces más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Vamos a llevar ahora los bracitos al frente. Lo más lejos que pueda. Y ahí me voy a quedar. Acuérdense que hay que respirar. Eso es. Regresamos. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos vamos a colocar así en antebrazo. No sé si me veo ahí. ¿Cállate ahí? Voy a tratar de hacerme más lejos. Yo me voy a poner un poquito en diagonal para cabello. Si no me escuchan, me dicen. ¿Ok? Fíjense muy bien. Voy a flexionar mi rodilla hasta donde pueda. Luego la voy a estirar. Ahora la voy a lanzar derechita y la voy a regresar. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer ocho tiempos. Y después voy a subir mi pierna ocho tiempos. ¿Ok? Y en el último la voy a sostener. Lo vamos a ir haciendo poco a poquito. Si les cuesta trabajo esta posición, lo pueden hacer reposar. ¿De acuerdo? Como ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que lo hagamos bien. ¿Sí? Vamos a empezar. Flexiono rodillas. Uno. Estiro dos. Subo derechita. Tres. Y bajo cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora sube derecha. Fuente. Dos. Tres. Cuatro. Hasta el ocho. Cinco. Seis. Siete. Y en el ocho voy a tomar mi pierna. Y la voy a jalar. ¿Sí se escucha? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora hago flex. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Ahora la otra pierna. Vamos. Flexiono. Estiro. Lanzo. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora derechita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y se queda arriba. Y la estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora vamos a hacer flex. A tratar de tocar. Uno. Lájalo. Tengo que sentir atrás que se estira un poquito. Tres. Y cuatro. Vamos al lado. Lo mismo pero a la lateral. Ahí me veo. Ok. Repetimos lo mismo. Vamos a flexionar la rodilla pero en lugar de que esté cerradita la vamos a abrir. ¿De acuerdo? Ahora la estiro y la subo. Recta. Entonces empezamos. Entonces empezamos. Flexiona. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora sube recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo que cuidar que la cadera no se vaya chueca. ¿Ok? Y se queda bien. Hasta donde llegue. Si llegan aquí está bien. Si llegan más. Muy bien. Eso es. Ahora voy a hacer flex. Tres. Muy bien. Respira. Ok. Vamos a cambiar. Ahora el otro lado. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Vamos. Empezamos flexionando. Uno. Respira. ¿Vale? Pateo. Y regreso. Y flexión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora sube derechita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Si pueden. Eso es. Siete. Y la mantengo. Eso. Ahora hago flex. Fíjalo en mi piernita. Eso es. Muy bien. Ahora vámonos para atrás. Estoy en esta posición. Esta posición se llama cuatro puntos. Ok. Voy a lanzar mi pierna estirada. Ok. Cuatro tiempos. Y luego flexión. Y luego flexión. La subo estirada y al final la flexión. Mis brazos tienen que estar bien, bien extendidos. ¿De acuerdo? Mi espalda apretadita. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y ahora flexiono. Uno. Dos. Tres. Mi cabeza va para atrás. Como si quisiera tocar con el pie la cabeza. Tres. Aplojo. Cambio. La otra pierna. ¿Qué tiempo llevo? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora flexiono. Flexiono. Dos. Tres. Y cuatro. Aplojo. Eso. Muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio. Bueno. Después tenemos que ir con la bufana. Ok. Este ejercicio se llama círculos. Entonces me voy a acomodar aquí. Ya les comentaba. Si esta posición les incomoda. Se pueden acostar. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer un círculo. Fíjense bien. Subo derechita. Y voy a abrir. Ay. Tengo que abrir. Grande. Muy grande. Pero tengo que cuidar. Que cuando abra. No se vaya a girar la cadera. La cadera se tiene que quedar. Bien derechita. Ok. Voy a hacer para afuera. Dos tiempos. Y luego para adentro. Dos tiempos. Y luego cambio con la otra pierna. ¿Listos? Siete. Ocho. Y grande. Uno. Muy bien. Dos. Cuide su cadera. Y ahora va por adentro. Uno. Y dos. Cambiamos. La otra pierna. Grande. Muy grande el círculo. Uno. Y dos. Ahora va de regreso. Uno. Y dos. Ahora subo mis piernas. Y voy a separar a los lados. Tenga cuidado de no pegarse con nada que tengan por ahí por su casa. Yo por ejemplo me voy a mover. A ver. Y voy a ver. Uno. Y cierro. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí me queda. Eso. Con mis manos voy a hacer un poquito de presión hacia el piso. Puedo hacer flex también. Ok. Con las mismas manos cierro mis piernitas y las coloco. ¿Cómo están? Bien. Vamos a hacer los últimos ejercicios de piernas. Pueden ir por el material. Pueden usar la cuerda o pueden usar la bufanda o la toallita. Cualquiera de las tres con las que tengan disponible está muy bien. Fíjense bien. Vamos. Si quieren la cuerda o la bufanda es igual. La cuestión es hacer esto. Fíjense bien. Voy a poner la bufanda. Ahí se ve. Abajo de mi pie. De preferencia le voy a hacer un nudito. Ok. Para que no se me vaya a resbalar o a salir. Y la voy a ir estirando poco a poquito. Primero en punta. Y con mis manitas suavecito, ¿eh? Hasta donde pueda. Eso sí hay que cuidar que la espalda esté derechita. ¿Sale? Despacito y ahí me quedo. Ahora voy a hacer flex. Espalda derechita. Si puedo jalar un poquito más, pues jalo un poquito. Hasta donde ustedes puedan sí lastimarse. Ok. Flexiendo mi pierna. Y ahora la voy a poner en el otro pie. Si tienen una liga, pues estaría fabuloso también. Entonces, voy a subir el piecito. Lo subo derechito. Y ahí me quedo. Ahora voy a hacer flex. Eso. Respiro. Muy bien. Ok. ¿Saben? Si no tengo nada de esto. Puedo hacerlo. Solo sosteniendo mi pierna. Vamos a ver si no me caigo. Estiro. Eso. Y ahí me quedo. La puedo jalar. Muy bien. Ahora, vamos con la otra pierna. Importante que la espalda esté derechita y que esté respirando. Si la pueden subir, súbala. Ok. Muy bien. Ahora vamos con las dos. Vamos a ver qué tanto equilibrio tenemos. Despacito. Despacito. Para no irse para atrás. Ok. Vamos a ver quién lo logra primero. Si ustedes o yo. Ahí me avisan si lo lograron. Despacito vamos a ir estirando. No se vayan ahí como el oso falda. Yo si me voy, me pego. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Eso. Ahí me quedo. Estirando mi espaldita. Muy bien. Excelente. Ok. Presiono mis rodillas. Y terminamos las piernas. Pero vamos a seguir con la espalda. ¿De acuerdo? Vamos a hidratarnos un poquito. Acuérdense de tomar poquita agua. Porque si no después les va a doler el estómago. Ya estamos listos. Vamos con la espalda. Primer ejercicio que vamos a hacer. Es el cuatro puntos. Esta posición se llama cuatro puntos. Ok. La cadena está arriba. Los brazos están estirados. Doblo mi espalda como si fuera un camello. Dos tiempos. Uno, dos. Ahora le estiro. Tres, cuatro. Ok. Y flexiono. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Ocho, siete. Seis, cinco. Cuatro, tres. Dos. Campo. Ahora fíjense bien. Voy a poner mis manos más adelante. Y voy a bajar las axilas al piso. Pero cuidado. No vayan a bajar la cadera. Porque entonces no es lo mismo. Entonces lejos mis manos. Y bajo mis axilas al piso. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora me voy al frente y me estiro. Todita. Cabecita también. Cinco, seis, siete. Y lo voy a repetir. Y uno, dos, tres, cuatro. Y me voy al frente. Cinco, seis, siete. Última vez. Y uno, dos, tres, cuatro. Y me voy al frente. Cinco, seis, siete. Cambio. Ok. Ahora fíjense bien. Me voy a acostar boca abajo. Y voy a presionar mis rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora al mismo tiempo voy a subir el tronco y las piernas. Y ahí me voy a mantener. Respirando. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora me voy a balancear. Al frente y atrás. Me puedo ayudar con la cabeza. Eso. Muy bien. Y relajo. Relajo estirando todo mi cuerpo. Ok. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Listos? Tomo mis pies. Y al mismo tiempo subo mi tronco y mis piernas. Dos, tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me balanceo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y relajo. Después de hacer y de terminar este tipo de ejercicios, podemos hacer unos ejercicios para relajar la espalda. Entonces voy a llevar mis rodillas al pecho y meter mi cabecita. Y le voy a dar un masajito. A mi espalda. A mi espalda. Ese. Ese es. ¿Ok? Listo Siguiente Siguiente ejercicio Vamos con el muñeco de peluche Yo puedo usar mi muñeco Pero si no tienen un muñeco Pueden usar La misma toalla O la misma bufanda ¿De acuerdo? Voy a poner Me voy a acostar boca Voy a poner Mi muñeco de peluche Atrás de mi nuca Y fíjense muy bien Voy a subir mi tronco Primero lento Cuatro tiempos lento Y luego Cuatro tiempos muy rápido Lo más rápido que pueda Y luego los últimos cuatro tiempos Voy a mantener la espalda arriba ¿Sale? Vamos a ver Lo vamos a hacer dos veces Aquí tengo mi oso pancho Entonces subimos Lento Uno Y apenas bajo Dos Y apenas bajo Tres Y bajo Cuatro Ahora rápido Y uno Dos Tres Y se queda Eso pancho Bien Dos Tres Y relajo Puedo hacer mis punitas de bolita Para relajar mi espalda Me voy otra vez Relajo Hasta se siente rico A mi me gusta Y vamos de nuevo Pero ahora fíjense bien Ahora pancho no va a estar en la nuca Ahora pancho va a estar con Con mis brazos aquí en frente ¿De acuerdo? Entonces Vámonos pancho Arriba Lento primero Uno Y bajo Dos Y abajo Tres Y bajo Ahora manos rápidos Y Uno Dos Tres Y se queda Traten de subir más si pueden Eso Y bajo Hazlo con mi espalda Con mis punas de bolita Abrazo mis piernas Y meto mi cabeza Eso Último ejercicio de la espalda Así como subí La parte superior del tronco Ahora voy a trabajar la parte inferior Que son las piernas ¿De acuerdo? Este es el trabajo de flex y de fuerza Entonces voy a poner pancho aquí En los pies ¿Ya está? Ahora sí Voy a repetir Primero lento Luego rápido Lento Y bajo Dos Y abajo Tres Y abajo Cuatro Abajo Sigue los rápidos Uno Dos Tres Y se queda Eso es Muy bien Aguanten 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 Respiren Y abajo Descanso Tres Y cuatro Vamos por el último ¿Ok? Es el último de la espalda Después nos vamos a ir a los brazos Ok Vamos a irnos un poquito más rápido Dos Tres Y uno Vamos Dos Tres 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 Cuatro Y ahora los rápidos Uno Dos Tres Y se queda Muy arriba Muy arriba Muy arriba Eso Mantenga 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 Y relajo Último Junita Ok Aflojo Mi espalda Eso Y Termine con la espalda Muy bien Aquí está Tres Vamos a hidratarnos un poquito Tomen unos traguitos de agua ¿Sale? Vamos a seguir Con lo último Lo último van a ser ahora Los hombros Vamos a hacer Bueno Primero vamos a hacer ejercicios Solamente para calentar Vamos para los pies Y jalamos para atrás Si se dan cuenta Mi brazo tiene que jalar Para atrás de mi oreja Esa es la intención ¿Ok? Y entonces jalamos Uno Dos Tres Cuatro Ahora por abajo De mi cuerpo Para atrás Uno Dos Tres Cuatro Lo repito Uno Dos No arquea la espalda Esta va derechita Uno Dos Tres Cuatro Y atrás Uno Dos Tres Cuatro Ahora voy a hacer Alternante Uno arriba Otro abajo ¿Ok? Y lo vamos a cambiar Vamos a hacer cuatro Y luego cuatro Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Ahora el otro Cinco Seis Siete Lo repito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Siguiente ejercicio Fíjense Van a poner el dorso De su mano Juntitos Aquí enfrente Lo van a colocar aquí Abajo de su Esternón ¿De acuerdo? Y van a juntar A tratar de juntar los codos Y abajo Uno Y abajo Dos Y abajo Tres Eso es Cuatro Relajo Cinco Relajo Seis Siete Ocho Muy bien Para aquí Para aquí Arriba Atrás Arriba Y atrás Y ahora vamos al piso Fíjense bien Voy a separar mis manos Más abiertas que la anchura de mis hombros Con la cadera arriba Vamos a bajar la axila Vamos a La intención es que la axila toque el piso ¿Ok? Pero con la cadera arriba Entonces No vamos a poner de ladito Entonces Hacemos cuatro De un brazo Luego cuatro del otro brazo Y luego dos tiempos Dos tiempos Y luego uno En cada brazo ¿Sale? Vamos a empezar Y Estiro Uno Dos Tres Cuatro Ahora el otro Cinco Seis Siete Lo repito Uno Dos Tres Cuatro El otro Cinco Seis Siete Ahora el dos Uno Dos Ahora cambio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora en un tiempo Y uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Terminamos ese Siguiente ejercicio Voy a levantar Mi brazo derecho Lo bajo Luego levanto Mi brazo izquierdo Y luego Levanto Dos veces Los dos Suavecito ¿Ok? Suavecito Vamos Y Uno Dos Suave Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Campo Ok Último ejercicio Vamos a agarrar La bufanda ¿Ok? Si no tengo Bufanda Hagan Imagínense Que tienen una bufanda ¿Ok? Entonces vamos a ponerla Al frente Y vamos a jalar Brazos Atrás Y regreso Uno Regreso Dos Regreso Los peanos de la dija Que pasa atrás Y regreso Última vez ¿Sale? Vamos ahora atrás Y para atrás Y regreso Dos Regreso Tres Regreso Cuatro Y termino ¿Si? Siguiente Vamos a hacer unos círculos Fíjense En el círculo La espalda no se dobla No se arquea ¿Ok? Solamente Los brazos Trabajan Que en realidad Lo que está trabajando Es su hombro Suavecito Para que no se me vayan a lastimar Eso Suavecito Eso es Bien Ok Último ejercicio Voy a hacer 10 lobes Traten de abrir lo más que puedan ¿Ok? No lo hagan chiquito Porque se pueden lastimar Grande Y ahí voy a ir para atrás Despacito Muy despacito Muy despacito Eso Ahora regreso Suavecito Muy bien Vamos a hacer cuatro Y Atrás Este es el dos Vamos Atrás Tres Y regreso El último Cuatro Y regreso Para los chicos O las personas Que están más Que tienen más Grado de desarrollo De la flexibilidad Pueden juntar más ¿Ok? Bueno Vamos Con esto terminamos Los ejercicios De flex Y ahora Vamos a terminar Haciendo unas respiraciones Y relajando Nuestro cuerpo ¿De acuerdo? Vamos a empezar Inhalando Y exhalo Si quieren cerrar sus ojitos Pueden cerrarlo ¿Sale? Y exhalo Última vez Inhalo Y exhalo Ok Flexiona mi cabecita Uno Cambio Para el otro lado Muy bien Hacia el frente Cambio Mi hombro Mi brazo Voy a jalarlo Otra vez Como hace ratito Tienen que sentir Que se estira Desde aquí Desde el hombro ¿Ok? Lo tomo aquí Tomo mi muñeca Y la jalo Suavecito Arriba Doblo mi cordón Y con la otra manita Jalo mi codito Para atrás Hasta donde pueda Yo sé que los niños Son más flexibles Y a veces pueden Mucho, mucho más Eso está padre Cambio Mi otro brazo Y los tiro Arriba Flexiono mi codito Con la otra manita Jalo para atrás Muy bien Ahora El bracito Lo vamos a meter Aquí adentro Y nos vamos a recargar Sobre él Relate su cabecita También Es el tiempo De relajarlo También El otro bracito Los tiro Eso es Ahora Nos vamos a sentar Estiramos Las dos piernas Pero una La vamos a flexionar Ajá Con esta mano Con este codo Voy a empujar Mi rodilla Para que sienta Que se estira Desde aquí Desde el glúteo Hasta acá Hasta la rodilla Ok Y voy a girar Y voy a girar Eso es Eso es Eso es Relajamos todo Último ejercicio Terminamos Y terminamos Ok Bueno Pues eso fue todo Por el día Un mensajito Un mensajito Al rato Los veré Y los voy a contestar Bueno Chao Bye Cuídense mucho Los quiero Y los extraño Un montón Besito Bye ¡Gracias!